El mar, el mundo más se me va a la mañana No hay la emoción, no hay la mano Siempre que charla esta noche Ocho banca es la orquesta que se va a morir Ocho banca es el mundo que se va a ir ahora Ahora la discusión en el baile Se sabe lo que es una charanca Ahora la discusión en el baile Se baila lo que es una bachaca Se sabe lo que es una bachaca Muchas gracias Os dejo con Afro Latin Connection